¡Gracias! ¡Y ya saben a quién dar las gracias! Las explosiones sacudieron la línea. Los trenes descarrilaron y casi chocan contra un bloque de pisos. Un grupo de la comunidad local resultó herido. Spiderman atacó sin piedad a los seguidores de la llama. No estoy aquí para juzgar. Y según los rumores, el ejército de la araña cuenta con una nueva integrante que se hace llamar Brate. No puedo asegurar a ciencia cierta qué provocó el incidente. Pero me cuesta creer que esos seguidores estuvieran allí para hacer el mal. Lo más seguro es que estuvieran celebrando una ceremonia pacífica. Tal vez podrían haber elegido otro punto de reunión, pero ¿quién es Spiderman para dispersarlos? Nos arrebata nuestros derechos y de paso destruye el comercio, amigos. Redefinimos los límites día sí y día también, porque Spiderman y compañía no dejan de saltárselos. ¿Voy será el próximo privilegio que amenaza a Spiderman? ¡Ah! ¡Espera sus llamadas! Muy buenas gentes, pero sus llamadas... Estaba viendo los dibujos estos, los... Bueno, el arte en la calle, ¿no? ¡Qué gozada, tío! O sea... Yo quiero creer que todo esto está adaptado perfectamente de la realidad. No lo sé, habría que investigarse al respecto, pero... Horda de simbiontes, aviso de delito. Se ve increíble, ¿eh? Muy bonito, tío. Me encanta aquel, ¿no? El del mago. Bueno, como siempre, agradeceros a aquellos que os pasáis por aquí. Eh... Espectacular este juego. Sublime. Vamos a seguir. Eh... Tengo dudas de si hacer la misión principal... O hacer esto de los simbiontes. Mmm... Tú no lo has así, misión principal. Bueno, venga, voy a hacer esta y luego haré los simbiontes. Vamos a pasar por el delito que hay aquí primero. Como siempre, agradeceros... Vuestro tiempo de aquellos que os pasáis por aquí, aunque sea un ratito. Ya sabéis que la suscripción... Manita arriba ayudan. ¡Oh, es que difícil, tío! Mira. No puedo dejar que salgan heridos. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Eso es! ¡Templaos en el gran y ruidos los Spiderman! Ah, ya me los he cargado a todos. Ya están todos. O sea, que eran pocos. Vale. Eh... ¿Dónde está el tirachinas, este? Ah, que está aquí abajo. Vamos allá. Vamos allá. Buah, qué pasada, tío. ¡Oh, tío! ¡Cómo se ve la ciudad! Busca a Harry en su casa. Chinatown. Secuestro, ahí se delitó. Vale. 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 Dios. Este rojo, tío, es enorme, ¿eh? Uh, tío, el golpe, el golpe este de la pared es muy bueno. ¡Oh, Dios! ¿De dónde salen tantos simbioces? ¡Dios! ¡Qué grandote, tío! ¡Qué grandote, tío! Los nidos estos de simbionter van a ser... Ya veréis, ¿eh? Es que este lanza el brazo, tío. Buah, qué bueno, tío, Spiderman. ¡Dios, no! ¡Oh, Dios! ¡Qué menio me ha dado, tío! Cuidado con estos, tío. Me van a destrozar. ¡Qué, qué bueno, tío! ¡Oh! Ahora sí, ahora sí le he dado Ahora también le he dado Bien Wow, tío, mola, ¿eh? Mola, mola en estos, tío, ¿eh? Hay una ambulancia por aquí Puedo llevarte con ella Te debo lo más grande Gracias Ya casi estamos Vale ¿Cómo que en verdad? ¿Cómo que en verdad, tío? Pero si soy buena gente El periodista este, el JJ este El cabrón nos está... Es que está el detalle, ¿no? Fijaros el detalle, ¿no? Las azoteas, tío O sea, los cárteres, la iluminación Las latas aquí, los cables, los cartones El reflejo Es que este juego está cuidadísimo, ¿eh? Delito Carcería de monstruos Venga, vamos a hacerlo Dios, ¿dónde me he metido, tío? Bueno, bueno, bueno Es que aquí se ha juntado Ah, los estos también Los cazadores estos ¿Esto es de verde? Oh, Dios, el grandote Otra vez, tío No Dios 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 Me va a destrozar Dios Dios Ah, aquí hay otro Esto no lo levanto. No lo levanto, no lo levanto. Pero le da, le da, ¿eh? ¡Dios! ¡Joder! ¡Guau! ¡Molan, tío! ¡La hostia! ¡Cómo van estos ya, eh! ¡Banchetados! Edificio de Colesco. Otro delito, tío. Este será el distrito financiero, ¿no? ¡Ahí está el autobús! ¡Debo salvarlos de los simpiontés! ¡Debo ahí! ¡Oh, me ayudan Miles! ¡Qué bueno! Buenísimo, tío. ¡Banchetados! ¡Banchetados! Buah, es brutal, tío. Es muy bueno, tío. Bueno, estaremos cerca, ¿no? De... Sí, estamos cerca. ¿Eh? ¿Qué hay por aquí? Oído el pitido de... No sé si es una caja o qué será. Claro que, pues, ir ahí arriba. Vamos a subir, a ver. Dios, qué vistas, tío. Guau, qué pasada, ¿eh? Guau, qué foto, tío. Mira la caja, ¿dónde está? Mira la caja, ¿dónde está? Yo es que escuchaba el pitidito este. Mira, está aquí estudiando... ...para el salón de mañana. Con el peluche de Spiderman. ¡Joder, pues sí que hay delitos! ¡Ay, qué golón! ¡Cómo se ha apartado, tío! ¡No puedo dejar que entre en esa tienda! ¡No puedo dejar que entre en esa tienda! ¡No puedo dejar que entre en esa tienda! ¡No! ¡Tío, qué golón! ¡No puedo dejar que entre en esa tienda! ¡No puedo dejar que entre en esa tienda! No puedo ir por ahí por aquí para quien... ¡No puedo dejar que entre en esa tienda! ¡Uy! Guau, tío La que está liando Harry, ¿no? Tía, el traje La llevo destrozado La llevo destrozado Otro delito, tío Es que no voy a llegar, ¿eh? Hostia, la zona La zona de los simbiontes ¿Ha visto cómo salen marcadas En el mapa? Ahí estamos, apartan No los queréis a ellos Me queréis a mí No, tío Grandullón ¡No! ¡No! ¿Y esos ahí sentados en el autobús Viéndolo? Bueno, aún no van corriendo Pero mirad a la marquesina ¿Siguen sentados? A ver si me acerco por allí A ver qué hacen ¿Qué tal? ¿Cómo lo veis? ¿Todavía en la pelea? Espera un momento Dios, que os llamará Dios Ojito Ojito a los A los Estos de simbiontes Van a estar jodidos, ¿eh? O sea, estos de aquí Los nidos de simbiontes ¿Dónde está la misión principal? No 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 sé si nos dejan Llegar a la misión principal Aquí Bueno, dejadnos Sí que nos dejan Claro, soy yo Que se meten Todos los fregados Busca señales de Harry Vale ¿Qué es eso? Feliz cumpleaños Dicen que el tiempo lo cura todo Es mentira Cada día sin ti es peor que el anterior Si pierdo a Harry No No sé lo que voy a hacer Norman, lo está pasando fatal He de encontrar a Harry Y salvarlo Vale Eh Voy a llamar a MJ y contárselo Quizá ella sepa qué hacer Oh, Dios Estoy encantado ¿En serio? Ha estado en el clavo Ya era hora Todo el mundo está hablando de tu artículo Es digno de una editora ¿Editora? Enhorabuena Tu primera tarea será escribir otro artículo Bien jugoso para mañana Lleno de drama y polémica Voto igual que este Igual que... ¡A escribir! MJ Hola No me han despedido del Bugle La verdad creo que me han extendido Eso es lo que querías, ¿no? No sé Eso creía Entonces... Bien Oye, escucha Ha pasado algo chungo con Harry ¿Qué... ¿Qué ha pasado? Bueno Llaman a la puerta, un segundo Es difícil de explicar Tú prométeme que no te acercarás a él MJ ¡Horri, ¿qué me lo dices? Venga, MJ ¡Cógelo! Hola, soy MJ ¡Mira! ¡Mira! Pero si es importante Ya sabes, mándame un mensaje Que estés bien Spider-Man, ¿cómo te encuentras? ¿Ansioso? ¿Asustado? Me refería a síntomas físicos Dolor Fatiga Sí Espere, ¿síntomas? He repasado años de notas de investigación El simbionte canaliza una... Conciencia colectiva Aquella mente colpina Lo de aquella, quizás sea optimista Podría seguir dentro de ti ¿Qué? No hay de qué preocuparse Pero deberías pedir al laboratorio para hacerte unas pruebas Espere, Doc Tengo otros problemas ¡Le dejo! Aguanta, MJ ¿Debías estar en casa? Ni siquiera ¿Deja? Ni siquiera Hell ¡Suscríbete! ¿Habéis visto, no? En la zona está los simbiontes, ¿cómo son? O sea, tienes que tener una pinta, estas zonas, que por cierto ahora están como desactivadas. Ah, porque tiene la misión principal, claro. ¡Oh, qué pasada, tío! Mira el campo este. Es que la recreación de Nueva York es brutal, ¿eh? O sea, un colegio, ¿no? Sí, tiene pinta de ser un colegio o un instituto americano de estos que tienen aquí el campo de fútbol americano, ¿no? No, 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 no. ¡M.J., ¿dónde? Harry. Pete. Te noto tenso. ¿Café? Tenemos que hablar. Debes estar cansado de hacer del mundo un lugar mejor todos los días. Puedo ayudarte. Solo tienes que dejarme. Este no eres tú. Te equivocas. Este es mi auténtico yo. Por fin tengo el poder para cumplir nuestra visión. ¿Te has rendido conmigo? Harry, tenemos que quitarte ese pichón. No, no. Ya me es picho. Pienso. No somos Harry. Nosotros somos Benon. Dios, qué mal rollo, tío, el bicho este. ¿La ha transformado a ella? No me lo puedo creer. La ha transformado a ella. Buah, es brutal este juego. Por favor. No puedes quedártela. Tarde. Scream. No puedes quedártela. Lo siento. Oh, man. ¡Ah, amigo! ¡Dios, brutal, brutal, brutal! O sea, sí, sí, que los devastadores no puedo hacer nada, tenemos que esquivarlos. ¡Mira lo que estás haciendo! ¡No tienes ningún control! ¡Tengo todo el control! ¡Mentira, mentira! ¡Claro! ¡No escuches las voces! ¡Me están mintiendo! ¡Yo también las oía! ¡Sé cómo te sientes! ¡Siempre tiene que ir sobre ti! ¡No puedes mantener un trabajo! ¡No puedes pagar la hipoteta! ¡Tengo un trabajo con Harry! ¡Estaremos bien! ¡Y por cuánto tiempo! ¡Sólo hay un trabajo que importa! ¡Spiderman! ¡Eso no es justo! ¡La gente me necesita y lo sabe! ¡Qué sería de la ciudad sin Spiderman! ¡Mira cómo lo va contigo! ¡Dios! ¡No puedo solucionarlo! ¡Siempre lo hago! ¡Lo hacemos! ¡Siempre voy en segundo lugar! ¡Vivo a tu sombra! ¡Donde mis sueños se convierten en polvo! ¡Esa es la verdad! ¡¿Qué estás diciendo?! ¡Lo que haces es importante! ¡Marca la diferencia! ¡Qué alto! ¡Cómo duele! ¡Venga, háblame! ¡Siempre nos trates con condescendencia! ¡Siempre nos trates con condescendencia! ¡Joder! ¡No hay más coches para quitarles esto! ¡No hay más coches! ¡No hay más coches para quitarles! ¡No hay más coches para quitarles coches! ¡No hay más coches para quitarle y cort Facilaterán! ¡Ya nos van a tragarles y caja! ¡Han mandado! ¡Oh Dios! Otro combate Ahora Buscando respuestas Porque se han despedido O no pagas una factura Escribo cosas que no creo Para un hombre que odio Para que tú puedas ser feliz No era consciente M.J. puede renunciar Ya se me ocurrirá algo No puedo confiar en ti Solo puedo Joder Buh No te necesitamos La ciudad te necesita Yo te necesito ¡No me amiguitas! ¡Piri! ¡Yo también te necesito! ¡No me amiguitas! ¿En todas fases tiene el combate este 4? ¡No me amiguitas! ¡No me amiguitas! ¡No me amiguitas! ¡Lo siento M.J., ¡Sedí impugnada! ¡M.J. ya no está! ¡No es cierto! ¡Si es tu haberte hecho tanto daño! ¡La casa! ¡Mi trabajo! ¡Nuestra vida juntos! ¡Te prometí que mejoraría! ¡Pero no lo hice! ¡Ja! No debería haber escuchado Haber estado ahí Somos un equipo ¡Tú y yo! ¡Tú y yo debería ser peor Para mejorar la vida Tus sueños son tan importantes Como los míos Está reventando, tío, esta vez ¡Basta! ¡Tú y yo! ¡Ahora ya! ¡Sigues creyéndote más fuerte! Buah, es que esta última fase Lanza de todo, tío Solo tienes que ser el fuerte de los dos ¿Qué pasa? ¿Ya no te sientes especial? ¿Sí? ¡No! Eres más fuerte que yo en tantos sentidos ¡No has estado manteniendo nuestras vidas a plazo tú sola! ¡Lo siento, MJ! ¡Te di por sentada! ¡MJ ya no está! ¡No es cierto! ¡No siento haberte hecho tanto daño! ¡Oh, me he enganchado! ¡Tu vida juntos! ¡Te prometí que mejoraría, pero no lo oíste! ¡Pero ni haber escuchado! ¡Habar estado ahí! ¡Somos un equipo! ¡Tú y yo! ¡Tu vida no debería ser peor! ¡Para mejorar la vida! ¡Tus sueños son tan importantes como los míos! ¡Mientes! ¡Que eres igual de importante! ¡Dios! ¡Ros! Ahora me engancho Ahora me engancho Vale La verdad Sí Quiero la verdad ¡Vete! ¡Vete! ¡No! 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 Estoy... ¿Estás? Estoy... Eso creo. Sí... Estoy bien. Lo lograste. Espera... Aún no. ¡Guatson y mis buñuelos de manzana! ¡Tengo hambre y no voy a... ¡Riona! ¡Que te den, estoy harta! ¡Escucha, Dimito! ¡Guatson! ¡Cómo molas! Creía que te había perdido. Creo que llevo un tiempo perdido. No es solo por el simbiote. Hace meses que... ...intento ser lo que no soy. Pero has faltado. Lo siento. Oye, eso no eras tú. Y... ...tampoco yo era... ...eso. Pita. Cuando estaba ahí... ...era como estar en una mente colmena. Te podía ver. Y a Harry... ...creo que iba por una especie de... ...roca. Oye, Miles, ahora está en el momento. Entonces vete. Te quiero, Pig. Y yo a ti. ¡Vale! 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 voy para allá. Ya, lo siento. Las cosas se complicaron. Voy enseguida. ¿Crees que es Harry? Tiene que serlo. Acabo de verlo en Queens. Ha convertido a MJ en uno de esos simbiontes, pero peor. ¿Qué? Está bien. Consiguió librarse. Por suerte, más rápido que yo. Connors cree que llevé el traje demasiado tiempo y que aún tengo parte dentro de mí. No bromeabas cuando decías que la cosa era complicada. Cada cosa a su tiempo. Nos vemos, Miles. Efectivamente. Hasta luego. Esto me recuerda que le debo una llamada a alguien. ¿Peter? Hola, señora Morales. ¿Ha llegado a salvo a casa? Solo quería... Bueno, quería asegurar... Estamos bien, todo bien. Y también estamos bien, Peter. Pero la próxima vez, cógeme el teléfono. De verdad, me portaré muy bien. Más te vale. Ahora voy a ayudar a mi hijo. ¡Guau! Pedazo de combate, ¿eh? Hostias, tengo interesante. Scream. Bueno. Bueno. Bueno, pues a ver. Se van a activar los nidos de simbiontes. Ya veréis los nidos de simbiontes. Hostias, dan cuatro fichas de héroe por cada nido. Esto hay que hacerlo. Lo voy a hacer, obviamente, pero que va a ser muy... Va a ser muy intenso, ¿eh? Vale. Bueno, pues nada, gente. Como siempre. Buah, qué guberta de la gozada de juego. Espero que os esté... Que os esté gustando tanto como... Me está gustando a mí, la verdad. Estoy disfrutando muchísimo. Agradeceros vuestra compañía. Suscripción. Manita arriba. Un fuerte abrazo. Cuidaros. Chao.